En Estados Unidos, en Patna, le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a Kirat. No tenemos presencia diplomática oficial debido a la agitación social por el grupo terrorista Senda Dorada. Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Ishwarri Gale, tendrá que llevar con usted el pasaporte de la fallecida, el original y la cúmeda. Eh, pasaporte. Respira. Deja que hable yo. ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sócríbete! ¡Atil suelo! ¡Vejú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se pierdan! ¡Mi quiero! ¡Suscríbete! ¡Tírate al suelo! ¡Al suelo! Las órdenes eran muy claras. ¿Qué es detener el autobús? Sí, detener el autobús. No disparar al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Detener, disparar. Detener, disparar. ¿Esas palabras te suenan igual? Esto se complicó. Disculpame, no te oí. ¿Qué dijiste? Esto se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se complican. Solo tenías que hacer una cosa y no fuiste capaz de hacerla. Y tengo sangre en los putos zapatos. Al menos hay un lado positivo. No la cagaste por completo. Levántate. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Diferente. Te estamos esperando para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Y quién es este? ¿Es tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento muchísimo todo lo que sucedió. Se suponía que sería muy sencillo. Pero... Ya sabes, si le das de comer a los simios, empiezan a lanzarse mierda unos a otros. Ya sabes. Oh, ¿puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero tomar una foto. Mira al pajarito. Muy bien, eso es. Genial. No te preocupes por nada, muchacho. Pronto todo habrá terminado y nos embarcaremos en nuestra gran aventura. Porque hice un hueco para ti en mi agenda. Tú y yo... ¡Vamos a ponernos locos! ¡Locos!